Tú me tienes Vino, tinto, su lips y tiene algo distinto Siento que ya no soy el mismo Después que yo vi esos ojitos, vámonos Digo en mi mente esa la quiero yo Como el doctor me la formuló Si no me arriesgo no sé si sé yo Tú me tienes así A punto de descontrolarme Tu cuerpo es una dictadura De la cual no puedo zafarme Tú me tienes así Bien loco ya quiero besarte Quizás sea una locura Pero quiero involucrarme Ay, ella no es normal Ella me lleva a la altura Su movimiento siempre me chula Señorita, baile conmigo esta pieza Por ese culo yo pierdo la cabeza Ay, Kylie, que la vida es un baile La pena este es el trailer Mami, te voy a tirar los Rockwilers Ey, no quiero ver otra que Ale Dime mami chula si te atreves En la disco no hay otra de tu level Gasto ti como en botellas de 11 Si te convenzo Seguro yo te hago un monumento Pelín negra de cabello crepo Ojitos chinos, lentes sin aumento Ey, tú me tienes así A punto de descontrolarme Tu cuerpo es una dictadura De la cual no puedo zafarme Tú me tienes así Bien loco ya quiero besarte Quizás sea una locura Pero quiero involucrarme Si, de la cual ya quiero besarte Quizás sea una locura Pero quiero involucrarme Quizás sea una locura Quizás sea una locura